¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarte en esos ojos y al mirarte estos tan corazones? Quiera Dios, me des una esperanza, quiera Dios que algún día me hagas caso Te daré mi vida y mi alma entera y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada, reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Ya juré que no he de amar a nadie si tu amor rechaza mi cariño Moriré solito en este mundo si te vas con otro y no conmigo Florecita perfumada, reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Mira el amor de tus amores Germán Crocita perfumada, reina de todas las flores